Venimos de ver lo que es la marinera norteña que nos identifica tanto como peruanos, ¿no? Bueno, yo estaba pensando antes de hacer la charla, si era un buen tema el que iba a tocar. Y la verdad, no pude escoger el mejor tema de cómo ser abundantes. Porque, si es bien y es cierto, a veces, muchas veces se da mucho este tema, pero en realidad es algo que a mí me apasiona, de verdad. Me apasiona saber sobre la abundancia, sobre la prosperidad y sobre el dinero. Es mi, se podría decir, el tema que me encanta porque creo que todos nos merecemos vivir en abundancia y en prosperidad. Realmente no nos merecemos. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia, ¿sí? Para que ustedes vean por qué escriben tres en este tema. Bueno, vivir en deudas para mí era algo normal en mi vida. Siempre he sido emprendedora, me gustaba hacer pequeñas empresas en mi país. Y vivir en deudas creo que ya era parte de mi vida. Hasta que llegó un momento en que quebré tanto, pero tanto, que ya me hizo reflexionar, mirarme y decir, ¿qué está pasando aquí? Quebré mi primera empresa, tenía en ese momento dos empresas. Quebré la primera empresa con mucho, mucho dinero y además con muchas emociones porque no solamente era dinero mío, era dinero del banco y era dinero de familiares y ahí cuesta, y duele más. Y luego, dos años después, quebré mi segunda empresa porque no podía, por mal o mal, fue financiero. Mi segunda empresa no podía cubrir todas las deudas que había dejado una empresa. Fue ahí cuando yo dije, de esto se trata la vida, solamente de trabajar y de pagar las deudas, porque ya venía dos años haciendo eso. Como decía un concha anterior, vivía en estado de culpa, eso lo descubrí mucho después, y me estaba castigando y autosaboteando de una manera increíble, realmente como trabaja nuestro subconsciente. Entonces, fue así que yo decidí ya salir, entrenarme, capacitarme, buscarlo, porque dije, no puede ser que esto sea la vida, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente. No puede ser que sea así, porque si es que es así, yo quiero esta vida. Sinceramente, había llegado, había tocado el fútbol. Entonces, comencé a ir a entrenamientos de educación financiera, muchos entrenamientos de Robert Piyosaki, de los creadores de éxito, que fue muy potente en Latinoamérica. Y luego, emocionalmente y espiritualmente, porque en esos entrenamientos escuché a uno de mis cópios, que para tener, primero hay que ser, hacer y tener. Eso a mí me impactó, de verdad, entró, hizo clic. Conmigo. Y entonces comencé a buscar el ser. Quería saber qué era ser. Y comencé a ir a más entrenamientos, a buscar más información. Y quería ser, ¿y saben qué? Comencé a descubrir mi ser. Y comencé a darme cuenta que había cosas feas en mí. Y comencé a darme cuenta que tenía talentos también. Que me gustaba vender, que me gustaba hacer negocios. Y comencé a despertar más mis talentos. Y también me fui dando cuenta en esa búsqueda del ser que tenía dones. Y uno de esos dones que tengo es el de canalizar con seres superiores. Y eso a mí, de verdad, me hizo darme cuenta que había todo un mundo del cual yo desconocía, pero que mucha gente también desconoce. Yo no vengo a hablar el día de hoy por mí, sino porque en algún momento yo también estuve en búsqueda. Como están ustedes sentados, escuchando coach. Y ahora yo vengo a escribir libros, a dar talleres. Vi en algún momento, se podría decir, un salto cuántico, que dejé ya mis empresas. Me dediqué solamente a despertar conciencias. Yo no les vengo a enseñar nada. Les vengo a recordar lo que ustedes ya son. Así es que, y hablo de mí porque yo sé que muchos de aquí van a estar mañana más tarde parados también, despertando conciencia a muchas, a muchas personas, porque de eso se trata esta vida. Entonces, comencé a buscar información sobre la abundancia. Yo tenía, en ese momento creo, una obsesión. No lo sé, es una pasión que tengo de saber qué y por qué hay personas que sí son abundantes, y por qué no, hay personas que no. Y obviamente ahora no hay terapias también, y lo que decía mi compañero, de que lo primero que le pregunto es cuál es su relación con tu madre. Pero entre esas cosas que descubrí entre el ser y poder canalizar con ángeles y guías y seres superiores y mi guía personal, yo le pregunté, oye, ¿cómo hago para ser abundante? Y me dijo, tienes que enseñar, tienes que dar abundancia a los demás. Tienes que enseñarles a que tengan abundancia. Y yo le dije, ¿cómo voy a hacer eso? No tengo ni para mí. Y es, ¿no? El clásico de cuando uno recién está empezando. Y bueno, este guía me dio muchas herramientas, les voy a decir el día de hoy, claro que sí. Y lo escribí en un libro. Primero lo practiqué conmigo, me comenzó muy bien, comencé a salir de mis deudas, y me di cuenta de que a mayor vibración uno comienza a manifestar de una manera mucho más fácil. Lo que decía Iván hace un momento, que cuando está luchando, está en lucha realmente es antinatural. Para venir el día de hoy aquí, les cuento que yo decía, uy, me olvidé de traer lapicero. Me olvidé de traer lapicero porque obviamente he traído el himno, se voy a autografiar. Y decía, uy, me olvidé de traer lapicero. Y bueno, mi querido amigo David me regaló un lapicero. Y es que así las cosas se alinean. Eso parecerá algo muy simple, pero pasa muchísimo cuando uno comienza a vibrar en alto y comienza a darse cuenta que hay un mundo mágico, que de verdad para mí es mágico. Es que es tan bonito que uno comienza a darse cuenta de que hay un mundo diferente, un mundo del que no conocemos, tal vez o que ya estamos muchos en la búsqueda o ya conociendo. Suena de repente demasiado fácil, pero en realidad es fácil. Lo difícil es mirarse, lo difícil es encontrarse y darse cuenta de todo lo que uno tiene que empezar a transformar. Pero en esa búsqueda del ser, yo decía, bueno, hay que ser para ser y luego tener. Pero Miguel me dijo algo. Primero tienes que reconocer, porque para ser tienes que reconocer. Y reconocer quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y quién eres? Es un ser divino que te has olvidado y crees que eres solamente una persona humana y que te has creído todo lo que te han vendido, que tienes que buscar un trabajo para sobrevivir, porque sin ese trabajo no puedes vivir. Te has creído esas cosas, pero en realidad nosotros somos mucho más que eso. Nosotros podemos tener la vida que deseamos, podemos hacer las cosas que deseamos y podemos empezar a crecer con nuestros hobbies, con lo que nos gusta hacer, con lo que nos apasiona hacer. Entonces, me recuerda mucho cuando yo obra de mis coaches, es decir, cuando uno vive en propósito, la abundancia es inevitable. Llegó un momento en mi vida que ya había descubierto mis doles, ya sabía cuál era mi propósito de vida, que es conectar la abundancia con las personas. Uno de las primeras preguntas que le intervía es conectar la abundancia, haciendo ver a las personas que es un derecho divino, somos divinos por naturaleza y la abundancia es un derecho divino por naturaleza. Pero llegó un momento en que yo, sabiendo todo ello, no me atrevía, ¿no? O sea, yo tenía mi empresa ya, que me daba un dinero bastante bueno en Perú, y la verdad, no me atrevía a hacer cuál era mi propósito y misión de vida. No fue fácil, porque obviamente yo decía, acá no tanto, y acá de repente no sé si la gente va a querer, no sé si la gente está dispuesta a ir a talleres, a comprar libros, y la verdad, por cultura en Perú se lee muy poco, de verdad. Entonces, yo decía, ¿será o no será? ¿Podré o no podré? Hasta que dije, ok, ok, ¿no? Cuando recibía muchas señales, cuando ya me iba, me imagino que diría, oh, esta chica no puedo. Entonces, llegó un momento en que dije, ok, está bien, entendí el mensaje, por ahí está mi camino, yo lo voy a hacer, creador, sorpréndeme, me pongo en tus manos. Dejé de ir contra la corriente y a fluir. Entonces, fluir significa que cuando se te van presentando oportunidades, la tomas. Con miedo o sin miedo, pero la tomas. Y nuevamente se te van presentando otras cosas, ¿no? Y tú las vas tomando. Y fue así que comenzaron, yo comencé como jugando, sinceramente fue así, como jugando, comencé a hacer retos online, retos por WhatsApp. Y de pronto, cuando terminé el primer reto, la gente decía, si Anel, no es un taller, no es un taller. Yo decía, bueno, acá está la oportunidad de sacar mi taller con mis libros. Y entonces comencé a hacer los talleres con libros. Y de pronto, cuando comencé a hacer los talleres con libros, yo lo hacía a nivel de Perú, y comenzó la gente a pedirme a otros países. Y decía, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que regularizar muchas cosas. Y bueno, comencé a hacerlo, a dar esos saltos cuánticos que de verdad yo no quería dar. Pero decía, bueno, ok, lo voy a hacer. Hace nueve meses decidí dar ese paso. De ir el propósito de vida. De ir a lo que venía realmente a ser. Nueve meses después, mis libros han llegado a más de 30 países. Tengo muy pocas personas en honorabilidad en España. Sin embargo, esas personas han venido desde Cartagena. Por ahí debe estar Pati Soto. Gracias. Desde Andalucía. Han venido personas que han estado en mis talleres. Y Pati decía, que está aquí. Yo leí una vez que dijo, que su amiga le decía que entré a mi taller y le decía, ¿pero qué me va a enseñar ella? Yo vengo años meditando, yo vengo años yendo a talleres. Eres una chiquilla, ¿qué me va a enseñar? Y luego dice, y no supe que cuando. Y después que entré a esos talleres, transformé mi vida. Gracias, Pati, porque yo solo soy un canal. Quien realmente me inspira y me ayuda siempre es el Creador. Ese espíritu que tenemos dentro de nosotros, al que lo hemos callado. Al que le hemos dicho, al que no lo escuchamos. Porque solamente escuchamos aquí. Porque creemos tener la razón y porque creemos saberlo todo. Y hemos dejado de escuchar aquí. A ese ser divino que habita en ti. A ese ser divino que te da todas las respuestas. A ese ser divino que te dice, ama, fluye, confía. A ese ser divino que te da las verdaderas respuestas. ¿Sabes que cuando a veces no estamos peleados con la mamá? No le quiero hablar, me ha dicho esto. Y de pronto esto, además se siente mal y quiere ir y darle un abrazo. A esto es que debemos escuchar, a escuchar a nuestro corazón. Porque en realidad, esto es a lo que nos va a permitir seguir creciendo. Acallemos un poquito a nuestra mente. Porque nuestra mente muchas veces juega en nuestra contra. Muchas veces porque estamos programados para vivir en miedos y en carencias. Y es cuando nosotros debemos reprogramarnos para vivir en amor y en abundancia. En libertad. De ser lo que realmente queremos ser. Para una persona de Perú, no para todos, pero bueno, para mí, desde mi realidad, desde lo que yo estaba acostumbrada, desde mis faltas de merecimiento tan grandes que tenía, venir a Europa es un sueño, de verdad, es un sueño para mucha gente inalcanzable. Y yo una vez dije, bueno, ¿cómo me gustaría empezar a trabajar? Esté en donde esté, seguir generando, pues, ¿no? Trabajar desde el lugar donde estoy. Ahora puedo decir que lo puedo hacer. Todos mis talleres, el 95% son online. Y estén donde estés, estén en Madrid, luego pienso viajar a Francia, Italia o cualquier otro lugar al que yo vaya, puedo hacerlos desde el lugar en el que estoy. Pero esto, esto es gracias a que empecé a buscar, a buscar ese ser. ¿Quién realmente soy?